¡Solo hoy vas a poder ganarte esta mochila totalmente gratis! Y sí, es hora de cosas de la FNCS. De hecho, las últimas semanas han estado dando cosas de la FNCS gratis, por si acaso. Digo, ya lo han mencionado en el pasado. Pero el día de hoy es la última de la temporada y obviamente es la más interesante porque la mayor parte de la gente le va a importar irse por hacia esto. Primero, pueden ver que aquí están los diferentes premios que han estado dando hasta ahora. De hecho, este spray de Velociraptor también lo dieron en un torneo recientemente. Estas dos pantallas de carga las dieron posteriormente y lo creo que... No sé si este fue el más reciente, el Mía Búsculos. Pero en fin, esos son los que hemos tenido hasta ahora. Y lo que falta es la mochila, que es muy similar a la de la temporada anterior. Si ustedes no la consiguieron, así que es bastante cool en ese sentido. Y a ver, es una mochila gratis. Sinceramente, mochila gratis es una buena situación. Pero bueno, ¿cómo conseguirla? En este caso son con drops, como se llamaría, pero no los regulares. ¿Qué quiere decir? En esta situación ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Pueden ir a la pantalla que se llama Aterrizaje de Leyendas. Creo que es como se llama en inglés, en español. Que es Legends Landing en inglés. Y mirar algunos de los eventos en vivo por 15 minutos. Tiene que haber un evento en vivo en el momento en que ustedes estén en Aterrizaje de Leyendas. Este es el código de la pantalla. Dentro del propio juego, dentro de Fortnite. 3303-7480-5925. Ese es el código respectivo. Aunque les voy a ser más sincero, es más sencillo darse cuenta. Así hay un evento en vivo y es mucho más rápido, sin tener que entrar al juego tan siquiera. Yendo a competitive.fortnite.com. Que esa es la página de Fortnite para ver contenido competitivo. De hecho, vamos a mirar aquí. Se van a dar cuenta que en este momento no está en vivo. De hecho, eso es algo importante. De hecho, voy a refrescar para que vean cómo se ve cuando uno recién llega. Así que refrescamos. Entonces, entramos acá y van a darse cuenta que inmediatamente nos ponen un video. Esto puede engañarlos a ustedes a veces de que esté en vivo. Estoy viendo, lo estoy quitando tiempo ahorita. No es así. Vean que ahí se pone play y empieza este video donde está este tipo aquí saludando. Esto es... Oh, voy a darle pausa. No necesitamos ver esto. Eso es un video de Fortnite. Esto no es en vivo. Aquí abajo aparecen las opciones de los feeds. Digas en inglés, en portugués, en japonés. Un feed limpio y de las diferentes cosas. Lo que tienen que ver es uno de estos tres. Si cualquiera de estos tres está en vivo, va a tener la marquita roja de que está en vivo. En este caso, yo puedo poner cualquiera de los tres y ninguno de los tres va a tener imagen. Porque por ahora no están en vivo. No dice en vivo. Debería decir en vivo, por si acaso. Entonces, cuando alguno de estos diga en vivo, ustedes le dan ver y luego lo ven por 15 minutos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Pues a este lado derecho, donde está mi cara, justo ahí, vean. Aquí, vean ese simbolito, el trofeito. Ustedes le dan al trofeo. Y aquí les aparece el contador. Simplemente esto es llenar la barrita 15 minutos. Y cuando la barra se llena los 15 minutos completos, tienen que darle reclamar. Apenas le dan reclamar, instantáneamente lo reciben en su cuenta. Ahora, ¿cómo funciona si ustedes lo hacen del otro método en la pantalla? En la pantalla de Legends Landing. Tienen que, reitero, asegurarse que está en vivo sucediendo el evento. Igual ustedes en el mismo lugar pueden ir a ver la transmisión y ver que se esté transmitiendo dentro de la pantalla. Y después de eso, ustedes por su cuenta contar 15 minutos. Y asegurarse que, nada, que se estén moviendo y lo que sea, para que no se les, ¿cómo se llama? Detenga el juego, lo saque, lo que sea, porque tienen que estarse moviendo. Así que, es un poco más tedioso dentro del juego, no se los van a negar. Y además que tienen que contarlo ustedes por su cuenta. Y además que no es instantáneo. Apenas cumplen los 15 minutos, tienen que pasar un tiempo más. Puede ser horas, días, hasta que les den su respectivo premio. Así que, bueno, es lo que tengo que decir. Es más sencillo yendo a la página, se los digo de una vez. Así es más facilito, rápido y al punto. Así es, a ti tendrán una mochila gratis el día de hoy. Y solo el día de hoy. De hecho, creo que aquí dice... No, no dice cuando cierra. Pero solamente es el día de hoy. Hoy es el último día de premios. Y ya la otra semana, ya la próxima temporada. Así que, nada, que decir. Nos vemos con más episodio. Y en la próxima. Bye, bye. No, 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 no.